Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow desde Panamá 507 en la casa y siguiendo con la música, porque la música es lo que es, a mí me gusta mucho vamos con un tema que está pegado y que está muy bueno y a la gente le gusta mucho se llama la mamá cela, mamá cela de la inquieta típica, música típica, regional que para mí es como un merengazo con un flow de acordeón, ¿viste? la güira y la tambora de RD pa'l mundo, saxofones y muchas otras cosas más vamos a disfrutar de mamá cela de la inquieta, ¿de qué se trata esta canción? vamos a escucharla, me la recomendaron, nos fuimos, dale play, dale, con todo you know, brah, ahí va, mamá cela, mamá cela, vamos a ver esto me suena con vista, hasta me suena como de Perú, Ecuador y cosas así vamos a ver, vamos a ver, tiene buen ritmo, bastante velocidad también wow, tiene mucho flow, la inquieta, de verdad que es inquieta con el teclado que problema tan berraco con los celos de mamá mamá cela a todo el mundo, mamá cela a mi papá de una vez, esto es, esto es increíble, esto es imposible, inquieta, esto es imposible mamá cela de noche y mamá cela todo el día mamá cela de noche y mamá cela todo el día jajajaja, que flow chúpale pichón, mamá cela chúpale pichón, chúpale pichón mamá cela por ti, mamá cela por allá mamá cela con confianza mamá jajajaja, esto no puede ser cierto, esto no puede ser cierto mamá cela de mi papá, mamá cela otro señor mamá cela todo el mundo, mamá cela con amor con amor, con amor, la inquieta tiene mucho flow tiene mucho flow oye, esto no está fácil, esto no está fácil, moverse así no está fácil esto está muy duro, esto está cabrón esto está criminal, ya estoy sudando esto está muy fuerte con mamá cela a la inquieta típica la situación que no logro resolver es que mamá cela sola, mamá cela por joder está más sola y esto me causa dolor es que mamá cela fácil, mamá cela por amor por amor, mamá cela fácil, mamá cela por joder es que mamá cela fácil, mamá cela por amor oye, esto está, esto está muy acelerado, esto está demasiado acelerado, esto está increíble, demasiado, demasiado arrebatado, desacatado mamá cela mi papá, mamá cela otro señor mamá cela, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro pero todo el mundo, mamá cela por amor pero todo el mundo, mamá cela por amor eso es un... llegó la inquieta obviamente llegó la inquieta, está bien inquieta esa inquieta mucho meneo, mucho perreo esto está muy duro, me encanta la inquieta tiene, hasta que me pone a sudar en esta reacción si estoy sudando oye, está bien duro esto es toda una culebra, esto es una culebra de remeneo estoy hipnotizado con ese baile de la inquieta hipnotizado, muy bien hipnotizado mamá cela por detrás también mamá cela por detrás también mamá cela de rodilla, bien sentado a costar mamá cela no juicio, mamá cela de verdad y lo canta con una seriedad pero que mal portada, que desacatada que tu eres mamá cela y sanguíce, mamá cela de verdad y tiene un ritmo muy rico, muy sabroso, me ha encantado esta canción mamá cela por allá, buenísima, muy buena mamá cela por allá, mamá cela con confianza, mamá cela, mamá cela entonces ella canta bien, tiene buen relajo, o sea que esto no tiene relajo, tiene, esto es un vacilón, esto está sabroso mamá cela los del barrio con el corazón mamá cela a todos y así yo no puedo más mamá cela como quiera, mamá cela a mi papá que esto está muy arrebatado la pegaron toda con esta esto es un palo de todo esto se fue de cuadrangular de cuatro esquinas es divertido divertísimo divertidismo ella está muy bonita muy bella en que increíble que los músicos son espectaculares esto está muy bueno es la inquieta papá sácale candela es una mujer de verdad puro fuego puro fuego papá puro fuego dominicano esto no esto no es relajo esto no es para para niños para gente grande te para para caballos para caballos jimétera 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 esta mujer increíble este puro fuego esto está muy duro esto está muy duro esto está enpectacular mi gente yo espero que les haya gustado a mí me encantó